Un saludo muy especial, les habla Rosvan Johan Plata Villamizar, Ingeniero Mecánico, Magister en Administración de Empresas y Magister en Ingeniería de Confiabilidad y Riesgo. Les tengo una cordial invitación a participar de la maestría en Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Activos, la cual busca fortalecer las competencias de los profesionales de la industria a nivel de profundización, que les permita modelar la confiabilidad de los equipos, de las plantas, de los sistemas, y les permita gestionar los activos a lo largo del ciclo de vida, enfrentando y teniendo presente variables tan importantes como lo es el costo y el riesgo y el desempeño de los mismos.